Al menos siete robos se han registrado en los últimos meses en la cooperativa 30 de julio Sector 1. Según los habitantes, los delincuentes llegan con armas de fuego y roban a los diferentes locales. Entre lágrimas, una comerciante, a quien llamaremos Roxana, contó cómo fue asaltada en su negocio por dos individuos que llegaron a pedirle un bidón de agua, pero al abrir la rejilla de su local, estos ingresaron y se llevaron todo el dinero. Forcejé hasta donde pude, hacía bulla hasta donde pude, lamentablemente no hubo como que la reacción de las vecindades como para poder decir que podíamos hacer algo. Obviamente los dos tipos estaban armados y uno ya se da cuenta que este proceso es de que han venido haciendo un seguimiento por algún tiempo. No soy la única. Los delincuentes aprovechan cualquier situación, pues en otro de los locales del sector se hicieron pasar por clientes y cuando la encargada bajó la guardia, ingresaron con armas y la encerraron en el baño para llevarse todo el dinero en efectivo. Esto se ha desatado de tal manera que parece ser que van de negocio en negocio. No solamente los asaltos a los negocios, también he escuchado de por aquí este sector se han llevado vehículos y la verdad que antes, hace un tiempo atrás, se veía que la policía por ahí andaba dando la vuelta, pero realmente en este tiempo no hemos visto nada. Varias casas de este sector están protegidas por rejas debido a la delincuencia que no da tregua. Algunos habitantes mencionaron que han optado por no salir de sus viviendas y vivir entre barrotes de protección para precautelar su integridad, pues en varias ocasiones ha sido testigo de cómo asaltan a sus vecinos. Yo he pasado lo más cuidándome, protegido como usted me ve aquí. Personas ya conocidas tal vez yo les haga negocio, de ahí desconocidas es un peligro. Algunos moradores optaron por no hablar de esta situación por la que atraviesa este sector de Santo Domingo, pues temen a las represalias de los criminales. Según versiones de los vecinos, los robos han sido planeados por los delincuentes debido a que varias veces han observado a una persona tomando fotos de los locales para luego asaltarlos.